Estamos en vivo y en directo a través de su programa Cara a Cara. Se encuentra con nosotros la licenciada Leidy Loaiza. Ella es especialista en cultura del agua. Y cultura, señores, es lo que nos falta. Nos involucramos todos porque somos realmente irresponsables en este asunto. Ustedes han visto el informe. Es un reporte muy importante que ha realizado RPP Noticias. Porque no tan solo en ICA se habla de que nos va a faltar agua, futuro. Esto va a ser escaso, va a ser limitado. Vamos a sufrir por obtener un poco de agua. Y hoy en día lo desperdiciamos por la falta de cultura preventiva. ¿Cómo estás, Leidy? Bienvenida a este programa Cara a Cara. ¿Qué tal, Karina? Muchas gracias por la invitación. Es un tema, como tú lo dices, muy interesante y sobre todo necesario porque ICA depende del agua. No habría actividad económica si no hubiera agua, no habría trabajo, no habría empleo. No habría desarrollo económico y lamentablemente la malgastamos, la dejamos correr, tanto el uso poblacional como también el uso agrícola. Entonces es necesario que exista un proceso de sensibilización que ya inició con la creación de esta entidad hace 10 años, empezando desde las casas, desde la escuela. Y hoy en día estamos enfocándonos también a la empresa, que es un grueso, importante, que necesita ser sensibilizado, además. Claro, justamente antes de que empiece esa entrevista te decía, ¿en qué está enfocado el lana? O sea, ustedes directamente a quiénes se dirigen. ¿Quiénes estarían gastando más agua en esta región? Y me decías, ¿las empresas agroexportadoras? ¿Es así? Bueno, ciertamente ICA tiene más de un 80% dedicado a la agricultura. Entonces hay un uso que es mayor del agua subterránea, que es la que distribuye el agua en toda la región. Lo que nosotros como entidad normativa hacemos es crear conciencia. Por un lado está la fiscalización, que tiene que ver con las licencias, con las sanciones, que además cumple la Autoridad Nacional del Agua, cada año se emiten en promedio 500 procesos administrativos sancionadores. Eso por un lado. Pero también tenemos que ver el lado de cómo cambiar de actitud, porque no siempre vamos a estar sancionando, cerrando, yendo a la vía administrativa, cuando después eso termina en la vía judicial. Discúlpame, ¿se les sanciona a estas empresas por qué motivo? ¿Porque están utilizando agua de manera clandestina a través de los pozos? ¿A eso te refieres? Claro, por supuesto. Existe un equipo grande de ingenieros que monitorean diariamente el acuífero y muchas veces lo hacen con drones para poder ingresar o ver el panorama real del uso del agua subterránea. Y cuando la empresa no cumple con la regla, que es la Ley de Recursos Hídricos, la ANA lo que hace es aperturar un proceso administrativo sancionador luego de un debido proceso. ¿Por qué utilizan los drones? Porque es una forma de poder monitorear realmente la situación. ¿No les permiten el acceso a las empresas? Ese, por supuesto, es un gran problema también. ¿Le cierran las puertas a la ANA? Sí, lo que pasa es que la Autoridad Nacional es una entidad técnico-normativa, pero en la vía administrativa. Entonces, ahí ojalá que de pronto en los próximos años haya un mayor apoyo institucional a nivel del Congreso para poder tener también facultades de ingreso a la propiedad privada. Es muy difícil porque muchas veces acompañados de fiscales o de la policía con quienes también tenemos bastante relación, convenios y procesos de capacitación, tampoco se puede. Entonces es muy complicado. Eso justamente te iba a preguntar. Está bien, ustedes como entes fiscalizadores acuden a estas empresas pero no se les permite el ingreso, les cierran prácticamente la puerta en las caras. Ustedes van trabajando de mano de la fiscalía y la policía y a pesar de ello, teniendo una orden para poder ingresar, o sea, no pueden. El problema es que no es posible aún porque nuestras competencias son administrativas. Entonces la falta por utilizar el agua sin ninguna licencia o constancia conlleva a un proceso administrativo. Lo que sucede muchas veces es que luego se va a la vía judicial y allí nosotros no tenemos competencia. Pero aún así existen, Carina, procesos que están impartidos y hay una acción bastante intensa de la Autoridad Nacional del Agua por combatir la informalidad. Incluso ha habido un proceso de regularización por el cual a las empresas se les ha instalado caudalímetros para medir que utilicen un volumen aceptable para la producción de sus productos. Y en eso estamos. ¿Están cumpliendo? Sí, en las empresas que se han incorporado a este proceso de formalización, sí, pero hay otro grueso que no y eso es con lo que trabaja la Autoridad Nacional del Agua. Sobre todo, ¿cuáles y en qué parte están ubicadas estas empresas que todavía no regularizan el sistema del agua? En realidad, todos los días el equipo de ANA sale al campo, están ahorita monitoreando Villacurí, lanchas y muchas otras. Y nosotros justamente tenemos ya una red piesométrica, que es una red de pozos que evalúan el estado del acuífero y en los próximos días va a estar saliendo el estudio de esta red piesométrica y que va a ser alcanzado a las autoridades recientemente electas para que también puedan tener conocimiento de ello. Nosotros tenemos un grupo de trabajo multisectorial y en noviembre estaremos reuniéndonos con las autoridades electas para que conozcan cuál es la situación del agua y también se generen proyectos de inversión. Porque, ¿qué pasa? La Autoridad Nacional no es una unidad ejecutora. Nosotros no ejecutamos obra, pero sí alcanzamos, por ejemplo, el monitoreo de la calidad del agua de Huacachina, que es uno de los trabajos que hizo la Autoridad Nacional del Agua, para que las autoridades competentes tomen acciones. Bueno, ustedes fiscalizan, hacen toda esa labor de monitoreo, están avanzando, han sancionado a quienes están cometiendo los errores del caso, a quienes no regularizan la utilidad del agua. Entonces, eso nos parece muy importante. Pero nos hablas en torno a lo que están realizando las empresas, estas que tenemos aquí en la región ICA. Pero si hablamos del ciudadano de a pie, también cometemos ciertos errores. Por supuesto, y es ahí donde enfocamos el trabajo, desde el año 2012, trabajando, y ya se ha logrado además incorporar la cultura del agua en la currícula educativa. Es decir, un niño que va a los seis años, al primero de primaria, ya está aprendiendo que el agua nace de una fuente natural, que nace de los ríos Tamos, Santiago y Huancabelica, que no es solamente la costa, y que hay que cuidarlo. Entonces, esos conceptos los trabajamos con los docentes, a través de talleres científicos, que estamos haciendo en toda la región, y bueno, a nivel nacional, porque es una entidad nacional, y también con las universidades. En este mes, por ejemplo, porque, ¿qué pasa? Tenemos tres campañas a nivel del año. En marzo tenemos el Día Mundial del Agua, en junio tenemos el Medio Ambiente, y ahora el Día Interamericano del Agua en octubre, en las que desarrollamos actividades masivas durante todo el año para abarcar estos públicos, y sensibilizarlos, y capacitarlos, y hacerles ver que el agua no es un recurso infinito, sino que más bien la población crece y la necesidad también, y hay que cuidarlo. ¿Cuánto ha disminuido la napa freática? Bueno, según dices que recientemente se están dando, tenemos estudios en los que hay diversos comportamientos, por ejemplo, en las zonas de Ocucaje puede haber ciertas situaciones diferentes a las que vive Pachacute. Lo cierto es que hay un... Es variable, entonces. Es variable, el acuífero es variable. Lo que sí es bastante cierto es que el agua poblacional es posible gestionarla. La Autoridad Nacional accede y hace posible que un alcalde pueda gestionar un pozo para uso poblacional. Eso sí es bastante dable. ¿Es difícil gestionar esto? No, no es complicado. Porque hay muchas poblaciones que no gozan de este recurso. Es más, tienen que pagar semanalmente a los tanques cisternas para que puedan traer un poco de agua a sus sectores. Entonces, la población ya está cansada de todo esto. Si los alcaldes pueden gestionar un pozo poblacional, eso resultaría totalmente interesante e importante a la vez. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es difícil hacerlo? Porque tiene que contar con una serie de requisitos, obviamente, ¿no? Por supuesto que sí, pero no hay veda para el uso poblacional. No hay veda para el uso poblacional y eso es posible, se haya una adecuada gestión. Lo que nos encantaría realmente, y estamos promoviendo también a través de estos grupos de trabajo multisectoriales, es el reuso del agua, Karina. Si realmente hubiera plantas de tratamiento, de aguas residuales, no tuviéramos cachiche colapsado, no tuviéramos las lagunas de oxidación con tanta agua que podría ser reutilizada y podría servir para la población. En Israel, grandes trabajos de este tipo, en Lima, sin ir muy lejos, tienen el reuso del agua para el uso de los parques y jardines, de actividades productivas incluso. Entonces, aquí yo creo que hace falta mucho de eso y ojalá que las próximas autoridades lo tomen en cuenta, ¿no?, para poder invertir. ¿Las aguas negras se pueden convertir en agua potable? Hay procesos... ¿A eso transfiere en el reuso del agua? Claro, el reuso del agua permite muchísimas cosas. Ahora, con la tecnología, con la apertura incluso de las asociaciones públicos privadas, en el caso de Ocucaje tienen una gran planta de tratamiento y se están haciendo gestiones entre municipios de Santiago y Ocucaje para que puedan albergar a esta población y reutilizar esta agua utilizando esta planta de tratamiento. ¿Y funciona la planta de tratamiento de Ocucaje? ¿Lo han verificado ustedes? Sí, la Autoridad Nacional del Aguas e Inspecciones y, como te digo, nosotros estamos proponiendo que los municipios puedan unirse también. En Niña también hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Así es. Hay distritos que cuentan, hay distritos que no. Y lo increíble es que ICA está en esas... Siendo la provincia. Sí, esperamos. Y nos hace mucha falta porque lo de Cachiche ha colapsado desde hace 10 años, más o menos. Ya no se puede. Cachiche es un caos, es terrible y el olor es nauseabundo. Y las poblaciones de los alrededores están sufriendo las consecuencias de esta contaminación. Entonces, la sugerencia es que las autoridades puedan trabajar en estas obras, por eso decimos, obras de impacto, obras de envergadura y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales es muy, pero muy importante. Nos decías entonces que sí ha habido una notable disminución de la napa freática, pero que esto es variable en Ocucaje, en Pachacute y en otros sectores. Claro, a lo largo de los años, para nada es un secreto, el cambio climático ha permitido y sigue dando muestras de cambios radicales en los tiempos, en las temperaturas. Y eso hace que también el ciclo del agua sea de manera bastante diversa. Tenemos lluvia para empezar, ahora en primavera. Entonces, cosas inusuales que vienen sucediendo, pero ante lo cual tenemos que tomar conciencia. Por eso, con las empresas también estamos trabajando el programa Huella Hídrica, que es algo que permite que la empresa realice un plan de reducción del uso del agua y otorga la ANA el certificado azul a la empresa que hídricamente es responsable. En ICA tenemos un caso bastante particular que se ha presentado con el Cite Agroindustrial que además ha hecho la huella hídrica del Pisco. Entonces, ellos están trabajando mucho este tema y hemos hecho actividades en las cuales invitamos a las empresas a que también se sumen a este programa de huella hídrica, lo mismo que con la población. ¿A qué empresa podemos destacar, por ejemplo, que cumple con todo este papel de cuidar el agua? Nosotros nos hemos quedado sorprendidos hace unas semanas con el director, el ingeniero José Alfredo Muñiz de la Triple H Parra Chincha. Visitamos la empresa Don Ricardo que nos mostró los índices de reducción de huella hídrica que ellos habían logrado. Entonces, sería increíble ver que las empresas están empezando a tomar conciencia, pero no todos lo hacen, por eso es que queremos contagiar esta iniciativa. Bueno, ellos son casualmente los que actualmente presiden la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas y esperemos que estas alternativas se vayan generando porque si por un lado, que es el tema de la fiscalización, todavía tenemos algunos problemas en el lado administrativo, en el plano legal, tratemos pues a través de la concientización también de generar un cambio, un cambio social porque ahí depende, Karina, de la agricultura. Mucha gente nos decía en las charlas que dábamos, ¿y por qué ustedes no sellan todos los pozos? Nosotros les decíamos con una respuesta bastante cierta porque hicimos un estudio social de lo que pasaría en la región ICA y tendríamos 200 mil personas protestando en las calles, quemando llantas, haciendo una serie de reclamos, porque ICA depende de la agricultura. Entonces hay que ver cómo la usamos de manera sostenible. Claro, pero hay gran cantidad de pozos clandestinos también y estas construcciones afectan directamente a la población. Entonces por ahí también tal vez se debería de dar un poco más de celebridad al asunto de poder sí clausurar algunos pozos que están en demasía en cierto sector porque una empresa no tan solo tiene un pozo, tiene varios pozos alrededor y eso afecta notablemente a la población. Bueno, estabas indicando entonces que sí hay empresas que realizan una buena práctica para el uso eficiente del agua y qué bueno que estas empresas estén trabajando en ello, que las demás se deben de sumar, por supuesto. Hay una guía también que ustedes están dando a conocer, una guía de las buenas prácticas. ¿Esto lo promueven en qué instituciones? Sí, esto es directamente para las empresas privadas porque, como te decía, estamos trabajando ahora para que ellas sumen el programa de huella hídrica y además que no solamente permite que reduzcan el uso del agua sino que también generen oportunidades a la población, a los agricultores, que es otro de los campos en los que estamos trabajando. Actualmente se están haciendo bastantes trabajos de formalización en las partes altas, en Guaitará, tenemos en Tambo, tenemos en las zonas de Huancabelica, para darles a la población la oportunidad de tener seguridad jurídica a través de una licencia de uso de agua en las zonas medias y altas de la cuenca. Eso es un trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, de acercarse a la población que también necesita el acceso al recurso hídrico. ¿Cómo va el diálogo entre Ica y Huancabelica? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema tan importante? Porque desde hace varios años se está tratando este tema de dialogar con los hermanos huancabelicanos para que nos puedan dar esta licencia de poder nosotros tener más recursos. Pero esto depende que se llegue este diálogo a buen puerto, caso contrario, a futuro vamos a estar muy mal. Sí, definitivamente se ha avanzado bastante con la mesa de diálogo que la presidencia del Consejo de Ministros instaló hace algunos años y de lo cual han surgido dos productos interesantes. ¿Cuáles? Uno de ellos es la Mancomunidad Regional Huancabelica-Ica, que ha permitido ahora no tener un proyecto especial en Ica, como era el Tambo Caracocha, sino tener un proyecto integral entre ambas regiones. Y que justamente en la gerencia está el señor Chucky Yanqui, que es de Huancabelica, que es un conocedor del tema. Entonces darle oportunidad a la cuenca a integrarse es una de las cosas maravillosas. Y otro es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que la Autoridad Nacional promueve también y que actualmente se encuentra ya para salir próximamente y poder instalarse, porque en este Consejo de Cuenca se va a crear un plan de gestión que integra las dos regiones. Lo que se espera es que esto no se paralice, que continúe, que las próximas autoridades tengan una actitud dialogante, porque a veces rompemos por no tener una actitud consensuada y generamos conflicto. Creo que hay que buscar las coincidencias. A veces la soberbia no te sirve para nada. Por el contrario, si ya se empezó a dialogar, esto se continúe y que todo llegue a buen puerto para beneficio de esta población, sobre todo porque Ica, señores, en poco tiempo se va a quedar sin agua. Sería una de las primeras regiones. Entonces hay que trabajar en este avance que se está realizando a través del Consejo de Cuencas. Leidy, hay una labor que ustedes han empezado en marco al Día Interamericano del Agua, están desarrollando diversas actividades. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, coméntanos un poco acerca de estos eventos. Sí, Karina, justamente este viernes 19 vamos a estar con el Teatro Acuarín, que es sensibilización a través del teatro. Yo creo que la cultura es un tema que nos falta muchísimo, como bien lo decías hace un momento, y queremos trasladar este tema cultural hacia el medio ambiente, hacia el agua. Entonces estamos allí con el elenco de Rafa Calderón en teatro, dirigiendo un grupo más o menos de mil estudiantes a lo largo de estas presentaciones. El 19 vamos a estar en el Expo Agua, que es el museo regional, donde se realizan una serie de actividades, y allí se va a presentar este grupo de teatro, además de una serie de exposiciones de proyectos de buenas prácticas de los colegios, porque es increíble cómo los estudiantes, por más jóvenes que sean, están generando proyectos de investigación relacionados al agua. Entonces, eso es lo que un poco queremos resaltar, y esto se hace en conjunto con otras instituciones como SUNAS, EMAPICA, entre otras más, que están también participando de este tema. Y luego el 24 y el 26 vamos a estar en el Colegio San Luisito, en el Colegio San Miguel, exponiendo esta obra de teatro. Y las charlas que normalmente damos durante todo el año, las vamos a intensificar este mes en la Facultad de Ingeniería Química, Civil, entre otras facultades, porque los profesionales tienen que saber cómo están los recursos hídricos, tienen que conocer cuál es la realidad para que ellos, cuando estén en las empresas, o siendo regidores, o siendo autoridades, tomen las mejores decisiones. Las autoridades tienen que conocer un poco más sobre estos aspectos, caso contrario, también estarían cometiendo a futuros ciertos errores que todos los pobladores vamos a pagar, ¿no? A la corta o a la larga, vamos a sufrir esas consecuencias. Entonces, mucho depende del énfasis que le pongan las autoridades en el cuidado de nuestro principal recurso hídrico, como es el agua. Muy bien, Leiri, ¿algo más que deseas acotar? Bueno, que cualquier información que desee la ciudadanía conocer, cómo están los ríos, cómo está el tema de las licencias, cómo está el tema de los cauces de nuestro país y de ICA, pueden ingresar a la página web www.ana.gov.p y la información está al alcance de todos. Hay libros en PDF para descargarse, yo creo que tenemos que informarnos para poder defender los recursos naturales. Muy bien, muchas gracias, Leiri. Ella es representante del ANA, en esta oportunidad nos está hablando acerca de cómo debemos de cuidar el agua. Es especialista, precisamente, en la cultura del agua y, como bien repetimos, tenemos que tener bastante cultura preventiva. Si no prevenimos, señores, en cualquier situación, si no prevenimos el cuidado del agua, podemos a futuro sufrir graves consecuencias y eso es lo que no queremos. Protejamos este recurso hídrico y vivamos como debe de ser, con este líquido que a todos los seres humanos nos hace mucha falta. Pausa musical y regresamos con más aquí en Caracal.